Este cuarto sigue rechazándome Aún y cuando es mi lugar Creo que no sobreviviré ¿Qué pasó con mis amigos y el amor? Se olvidaron ya de mí Y mi perro y su triste expresión A mis problemas, a mis problemas del amor Creo que no sobreviviré Me atrevo a decir que esto es Lo más difícil que jamás viví Y nunca pensé en la libertad Como algo frío y solitario Hey mamá, me quiero regresar Me atrevo a decir que esto es Lo más difícil que jamás viví Y nunca pensé en la libertad Como algo frío y solitario No me atrevo a decir que esto es Lo más difícil que jamás viví No me atrevo a decir que esto es Lo más difícil que jamás viví Gracias.